Se viene Uruguay, ahí va Jimena Velasco, suelta Carvallo por izquierda, Velasco, engancha, tira, gol, gol. Pilar González, el disparo de Velasco, y un piquecito traicionero. La Euro frente a las campeonas de esta Copa América. Fantástico, la perdió Deina Castellanos, y ojo que se viene por la izquierda, Jimena Velasco. Jugó por la izquierda para que la tenga Virizan Berri, otra de Velasco. Insisto, Uruguay, falta abajo, sí, por parte de... Tiene la capitana venezolana. Deina, sigue trasladando Deina. Encima estaba la mediocampista Jimena Velasco. Aquí está, Virizan Berri que lleva la catapulta, trata de sacar el cabezazo, y otra vez travesaño. En favor de Uruguay se enredaban también. Quanto chute, se ella conseguisse se aproximar y tuviera libertad, como aconteceu en el primer juego. Ella finalizó dos veces. Chute de longe, defensa de... Melhor para a lateral direita do Internacional. Boa jogada ali agora, ali da Ximena, hein? Tapia Sundrag, vem o Inter, vem o End. Pisa na bola, tem habilidade. Tico Nenteco, mas narra bem, tá aí, meu parceiro. Valeu, meu parceiro. No solo Tico Nenteco, pero no seu que me entende, tal, Elton. No juego de hoy, Eloise. Quase que ella dejó dela a Jenny, que es una jugadora que bate. Faltas, né, que impresionó, gracias a este juego. Y nos fuimos agraciados con unos belos gols esta noche. Sofía Olivera, va otra vez Velasco, es a todo, nada nacional, Velasco, escapa muy bien, tres contra dos, puede estar en segundo de Peñarol, toca sobre Viana, de nueve aparece Velasco. Se conjuntó con Viana, que venía por derecha, la verdad un centro que este sí fue verdaderamente de la muerte, excelente. Definición ante la salida de Palacio, al segundo palo de una de las goleadoras, por no decir la goleadora que tiene. Va Mendoza, buena pelota sobre Velasco, está el tercero, golpe de cabeza, gol, 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 gol. Buen centro enviado por la venezolana Mendoza, la segunda pelota fatal para Nacional porque venía cerrando por el medio Caterin Lima. Veía acá un error fatal, Ferradanz, Antonella, controla con pie izquierda su pierna hábil pero le termina quedando el control orientado demasiado largo. Para que llegó esta maravilla, esta obra de arte de la número 16 para decir acá está Peñarol, ese puntín fatal. Se le terminó metiendo a Josefina Villanueva, que nada tenía para hacer en el ángulo superior izquierdo de su arco. Un gol, no, como decíamos en el relato, un golazo. Se viene aquí, no, el centro al medio, puede venir, está, gol, no, golazo, gol. Viene el centro, gol. Gol. El 1, Velasco, defensor esportincero. Peñarol que le había costado en sus primeros minutos salir del asedio de la presión. Peñarol que va, pelota larga y lo tiene Peñarol, el pase al medio, o no, está, está, está. Gol. Gol. Palo de Sanzonetti. Peñarol ahora sí, le baja el terón al partido, aunque falta mucho. Peñarol 2. La defensa de Peñarol. Rápidamente Jimena Velasco busca el pase largo. Velasco, el centro, Sanzonetti. Velasco, linda combinación y ahora agarrate porque se viene Peñarol y ahora a correr Wendy Carballo y acá puede estar el segundo. Lo puede cerrar, señoras, señoras, luz verde, luz verde, luz verde. Y Soles, es. Arroba Soles, es. Mirá que pelota para Kino y acá está el segundo, luz verde. Gritalo, parate y está. Van a usar que pierde la pelota, el pase en profundidad, Belén, aquí no lo tiene, picante, mano a mano, la dejó tirada, golazo. Por aún la habilitación notable, impresionante de Simena Velasco con ese... Largo, Virginia Camaño que rechazaba. Linda pelota ahora por la derecha. Avanza Peñarol por la izquierda, buen escape, ganó la cuerda, ojo con esto, está el primero aquí. ¡No! Fue muy bueno el desborde por izquierda de Simena Velasco. Bueno, balón para Peñarol que ya ataca, que ya busca. ¡Acá estaba! ¡Simena Velasco!